En el air squat te debes parar con los pies más ancho que el ancho de tus hombros. La punta de los pies las vas a poner levemente hacia afuera y cuando vas a hacer el movimiento te vas a concentrar en dos cosas al mismo tiempo. Una, abrir grande las rodillas y dos, enviar la cadera hacia atrás. Al mismo tiempo mantén el tronco erguido con una vista neutra hacia el frente y utiliza este ritmo de brazos para que puedas mantener el equilibrio durante el movimiento.